Ah, ya. Felicitaciones a todas ellas y sus familias. En el marco de la semana del surf en Pichilemu, el torneo latinoamericano Alas llegó a punta de lobos. Más de 80 competidores le darán vida a esa competencia que repartirá 25 mil dólares entre los ganadores. La capital del surf nacional Pichilemu recibe este fin de semana los mejores exponentes de este deporte a nivel nacional y latinoamericano. La novena y penúltima etapa del circuito Alas se disputa en punta de lobos, sector reconocido a nivel mundial por la calidad de sus olas, que mezcladas a su impactante paisaje la transforman en un lugar privilegiado para los surfistas. Los representantes chilenos esperan que el título de esta fecha se quede en casa. Este año vengo muy motivado, ya que salí campeón nacional del 2012 y vengo también ganando el circuito 2013. También la última fecha del circuito Alas en Perú la gané, así que vengo súper motivado para ganar esta fecha y representar bien a Chile. Alas es el circuito más grande a nivel latinoamericano y el tercero a nivel mundial. Es por esto que vienen representantes de todo el continente que buscan quedarse con el cetro del rey de la ola y obtener parte de los 25 mil dólares que se repartirán entre los ganadores. Vienen competidores de toda Latinoamérica y vienen súper fuerte igual, ya que es una de las últimas, casi últimas fechas que tiene Alas. Vienen a defender los títulos y nada, hay que darle con todo. Más de 80 surfistas darán vida a la competencia que tiene como protagonista las olas de hasta 6 metros que se forman en el sector, lo que motiva más a los participantes. El cambio es realmente increíble, ya que las olas aquí son más grandes que en el Caribe y el agua es súper fría. Aquí estamos, pero con las ganas, ¿no?, de salir campeón en esta parada y seguir sumando esos valiosos puntos que nos regala esta etapa de Chile. El torneo Alas se disputa en cuatro categorías, Open Profesional, Damas, Junior y Longboard. Decenas de padres y familiares se reunieron en la Plaza de Almas de Santiago para, una vez más, pedir apoyo para la aprobación de la ley Emilia. Recordemos que la pequeña falleció a los 9 de mayo.